La gente sigue ingresando a Botón y Portugal en las playas Otro éxito de categoría para este verano 2007 Y para Radio Pacífico Baita en las playas ¡Tomi Portugal! ¡Galleraños! ¡Demadero! ¡Ve! Solo para ti, playa y espirá Cuando las playas calientan Cuando me das amor Cuando mis besos te sientan Tu bajo los rayos del sol La suave grisa refrescará Cuando la tarde llegan fuertes Y las gavionas te cantarán En la misma zona sombrera En la playa, suave será En la playa, feliz será En la playa, feliz será En la playa, feliz será Ya, 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 ya Sí, sí, así va, sí, 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 sí. Cuando se ponga oscuro, con su negro color, Allá estaremos seguros, porque de noches negros, Tu cuerpo al mío se unirá, tu solo testigo la oscuridad, La suave playa feliz se hará, las mismas olas sonreirán. Ay, la playa suave será, ay, la playa feliz será, Ay, la playa suave será, en la playa feliz será. ¡Labroso! ¡Entonces entra, bañita! ¡Revío Pacífico! Así, 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 sí, 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 así, así, todo baila, baila. ¡Arriba la pan! 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 ¡Que se me la pan! ¡Que se me la pan! ¡Ajá! ¡Que rico sol! ¡Hace calor! ¡Hace calor! ¡Hace calor! ¡Hace calor! ¡Hace calor! ¡Ajá! ¡Que rico sol, señores! ¡Que rica playa! ¡Ay, ay! ¡Que rico verano! ¡Para refrescarnos! ¡Gracias a Brahma! ¡Que ahora Peluso! ¡Mil amores! ¡Luz de Trónica! ¡Producciones X! Los amores que se marchan ya no vuelven Dejan vueltas, dejan penas y dolor Tú te has ido, te has dejado un vacío Y ya está frío nuestro nidito de amor Ay, tú te has ido, te has dejado un vacío Y ya está frío nuestro nidito de amor ¡Mil amores han pasado por mi vida! ¡Mil amores tocaron corazón! ¡Ay, pero tú! ¡Ay, pero tú! ¡Has tocado más adentro! Y has quedado grabada en mi corazón ¡Ay, pero tú! ¡Has tocado más adentro! Y has quedado grabada en mi corazón ¡Y ya está frío! ¡Solo por ti mi amor! ¡Solo por ti mi amor! Tú que has sido y has dejado un vacío Y está frío nuestro vidito de amor Hoy tú que has sido y has dejado un vacío Y está frío nuestro vidito de amor Mis amores han pasado por mi vida Mis amores tocaron mi corazón Hoy pero tú has tocado más adentro Y has dejado grabada en mi corazón Hoy pero tú has tocado más adentro Y has dejado grabada en mi corazón Mis amores han pasado por mi vida Mis amores tocaron mi corazón Hoy pero tú has tocado más adentro Y has dejado grabada en mi corazón Hoy pero tú has tocado más adentro Y has dejado grabada en mi corazón Y has dejado grabada en mi corazón Sabroso Ay Evija ... ¡Giovanne, Giovann! No hay más Inamores Para Danisa Producciones